¿Qué tal mi gente? Noticias de última hora y es que por lo visto Alba Carrillo ha subido una serie de historias que vamos a ver a continuación en las cuales da a entender, da a entender que es madre de nuevo, ¿no? O que va a ser madre de nuevo de su segundo hijo. Así que bueno, yo os voy a poner las historias, las relacionamos. En un principio cuando he visto por Twitter por ahí algo así, no me lo creía. Digo, bueno, y cuando he visto todas las historias, ostras, me cuadra. Vamos a verlo porque, a ver, si no es eso, la tía lo ha pensado de una manera que da la sensación de que está embarazada, ¿vale? Bueno, os lo voy a poner. Yo sé que ella es muy lista y que sabe jugar con estas cosas, pero os digo una cosa, si no es eso, yo me quedo con que está embarazada. Yo con otra cosa increíble. Por la niña. Bueno, después de esta historia y empezamos. Bueno, muy en serio, en serio, en serio, en serio. Tenéis que ver hoy el salón de té porque voy a dar una noticia. Es que hoy el día va a estar calentito en mi Instagram porque es que tengo que daros una noticia que voy a llorar. Lo sé, sé que voy a llorar, pero bueno, esta vez de alegría. De alegría. Nada, es que aprovecho a hacer los vídeos mientras que se abre la puerta a mi garaje. A ver, algunos podéis decir que era lo que yo pensaba viendo la historia, ¿vale? Voy a ver si hay alguna última hora mientras que hago el vídeo. Bueno, casi todas dicen que podría ser, ¿no? Un embarazo. Casi todas, ¿eh? Casi todas. Porque es que no hay... Ostras, es que yo cuando digo esto, va, pues puede ser que ha ganado un juicio. Digo yo, yo que sé. O algo así, pero bueno, en fin. Esta historia no es la única. Es que las que vienen después, tú dices, es que tiene que ser eso. Aquí esto es efectividad en estado puro. Os mando un beso gigante que me había una reunión aquí a cara lavada. Luego os veo que el día viene calentito. No os perdáis mi hije. Instagram para los luditas. Os quiero. Voy a cambiar unos bañadores que le he comprado a mi padre y me ha adelgazado. Bueno, después de eso... Entonces así no puedo hacer de persona. A ver, Rebeca. ¿Estás lista para la vida? Sí. ¿Sí? Pues abre la caja. ¿Listo para la vida? ¿Qué remedio? Pues nada, abre la caja. Adiós. A ver, Elsa, ¿estás lista para la vida? Creo que son amigos, amigas de ella, ¿vale? Pero bueno, hasta aquí no me llama mucho la atención. Digo, o puede ser un proyecto en el que ella trabaje, nuevo, que no sea el salón del té, sino algo nuevo mejor, distinto, pero claro, ¿ya cuándo sale ahora la madre y el hijo? Creo que sí. Pues, abre la caja. Bueno, papá, mamá. Fijaros en la reacción cuando abre la caja su padre y su madre. Su padre, que yo sepa, nunca ha salido en Instagram, o al menos que yo la sigo, no lo he visto nunca. No digo que no haya salido, pero no es muy ducho a salir, ¿vale? El hecho de que ya salga el padre a la misma vez que la madre es porque si es esa noticia del embarazo no se la va a dar a uno antes que al otro, ¿vale? Y aquí es donde la madre se emociona. Me imagino que puede ser el embarazo en plan de sois abuelos y unos patuquitos, por ejemplo. Puede ser, o seréis abuelos de nuevo, una cartita con unos patuquitos, un body, lo típico, ¿no? Pero fijaros en la reacción de los abuelos, en tal caso, si es verdad que fueran abuelos de nuevo por segunda vez, con respecto a los agarrillos, ¿no? ¿Estáis listos para la vida? Sí, estamos listos. Pues abrid la caja. Vale, abren la caja. Fijaros en la cara de los dos. Es un o de... Oh, qué bonito. O... No, en plan de... Es algo laboral. Qué chuli, ¿no? Es algo de... Oh, no sé. Yo no veo otra cosa. Fijaros en la cara que os acabo de dejar de la madre, ¿no? En fin, yo no veo otra cosa. O sea, yo creo que está embarazada y si no, si os digo una cosa, si no es eso, han dado en el clavo porque nos están engañando y yo no me quiero que sea otra cosa, ¿eh? Ahora, lo cierto y verdad es que no está con nadie, que sepamos. No está con ningún chico, que sepamos. Que tenga una relación formal con nadie. Lo último fue Jorge Pérez, que sepamos, ¿no? Mamá, ¿te emocionas o qué? Bueno, lagrimeando a la madre incluso, ¿eh? Vaya sorpresa. Vaya sorpresa, dice el padre. Y mira a su mujer y le toca el hombro, ¿eh? Ahora el hijo. Lucas, ¿estás listo para la vida? Abre la caja. ¿Qué dices? ¿Te mola? ¿Estás ilusionado? Tu libro. Ay, ¿estáis contentos? ¿Me habéis visto escribirlo y qué? Un montón de meses hemos visto escribirlo. Pero es que parecía un libro, nos han engañado. Que es una suerte tenerte como ella. Yo creo que tiene el futuro como escritora. Así que siga adelante. Ay, qué linda estoy. Los quiero. Os estaba reaccionando sin haber visto las últimas historias. No me lo creo, parecía que era un hijo. No puede ser. Bueno, pues entonces la miniatura le pondré embarazada entre interrogantes, ¿no? Pero bueno, ese es su proyecto. De todos modos es noticiable, ¿no? Alba Carrillo ahí, me imagino. No lo sé de qué va a hablar. Pero si dice lista para la vida. Yo imagino que alguna pollita a Unicora, a Sálvame, a todas estas cosas de las cuales los últimos meses ha sido un poco turbio, yo creo que hablará, ¿no? No lo sé. No sé si es un poco autobiográfico. Pero bueno, ostras, yo me imaginaba. Yo me imaginaba que era un bebé. No cuadraba en el sentido de que no tenía pareja. Pero bueno, yo me quería que iban por ahí los tiros. Pero bueno, ya está. Os lo dije, si no era eso, tenía que ser otro proyecto. Pero es que están todos muy emocionados. Las cosas ahí. ¡Mira! ¡Oh! Un libro tuyo. ¿Qué dices? Elige un libro tuyo. ¿Qué dices? Y aquí ahora las reacciones de las amigas. Hostia, chaval. Hostia. ¿Qué te parece? Tía, qué guay. Pues tengo ganas de leerlo ya. ¿Lo puedo abrir eso? Sí. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Adiós. Señores. No sé si será un hermano, un amigo, ¿no? Me imagino que será gente muy cercana a ella. ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Fuerte! Pues más fuerte va a ser cuando lo leas. A ver, a ver. Ya le he leído. Bueno, pues nada, mi gente. Hasta aquí tengo para contar o me he quedado un poco plof porque me creía que, ostras, estaba por sentado que era el embarazo y me ha dejado todo tirado. Pero bueno, ya está. Todo lo que sea cosas buenas y tal. Bueno, cosas buenas. No sé lo que os pone ahí. A lo mejor pone a parir ahí a Jorge Pérez y vuelve a poner a parir ahí a más de uno, ¿no? No sé. Lo veremos, lo veremos. Yo si al final dicen que tiene cosas así potentes, pues no tendré más remedio que comprármelo para poder contároslo, ¿no? Pero bueno, al final, pues no está embarazada, mi gente. No era eso. Al final, un libro, un nuevo proyecto. Es verdad que habéis hablado sobre eso, sobre que tenía cositas ahí pendientes, que tiene muchas reuniones, lo típico. Y bueno, la verdad que últimamente la ha pasado muy mal. Dijo el otro día que estaba llorando casi todos los días. Lloraba un rato desde que no le renovaron el contrato, que no había entendido el... O sea, no se le había dado motivo y evidentemente, pues, una persona cuando laboralmente, digamos, no te renuevan, es como si hubieras hecho algo mal, ¿no? Yo creo que Alba Carrillo, independientemente, y lo he dicho ya varias veces, ¿no? Independientemente del tema de Rocío Carrasco, que hemos aparcado ya en el canal hace ya bastante rato, ¿vale? Como personaje comentando realities, como personaje para el Jazz Mediodía creo que estaba bastante bien. Pero bueno, no sé, ellos sabrán, pues, el motivo por el cual ella en concreto ha sido no renovada, como vetada, entre comillas. Y bueno, a la postre ya veis la repercusión que tuvo la semana pasada cuando dijo lo que dijo sobre Ana Rosa y demás, ¿no? Bueno, mi gente, no está embarazada. ¿Qué opináis sobre el libro? ¿Lo queréis saber de qué va, de qué no va? Nos iremos enterando de algunas filtraciones, me imagino, por los tuiteros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!